Mi linda morena con el sol en la piel Muy mexicano, tu color ha de ser Porque naciste del barro de mi tierra tal vez Los dioses ya el daño era el color de café Pues la malinche, porque mi abuela Eran morenas, porque mi madre Porque la Virgen Son morenas Tus ojos tan negros como noches y luna Reflejan la vida y esperanza que un día El destrizaje surgió, le da vuelta a tu vida La razón y esperanza que esta tierra sea tuya Pues la malinche, porque mi abuela Eran morenas Porque mi madre Porque la Virgen Son morenas ¡Hey! Cuerpo bruceado es de la raza de cobre Mueve las caderas a copas de la marea Tu pelo brillante, tu pelo brillante es color de la sabache El sol te aclaro, porque suyo es de ser Pues la malinche Porque mi abuela Porque mi abuela El sol te aclaro, porque suyo es de la marea El sol te aclaro, porque suyo es de la marea